Muchamel ha lanzado hoy por segundo año consecutivo su bono consumo. Esta iniciativa que ya está en marcha es una campaña de apoyo a la empresa local puesta en marcha por el Ayuntamiento de Muchamel, a través de la Concejalía de Promoción y Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Local, en colaboración con FAC Pymes, que estará disponible hasta el 30 de septiembre. Lo que se pretende es potenciar el consumo en Muchamel, en definitiva favorecer a los comercios, en este caso comercios, todo tipo de empresas, talleres, hostelería, servicios, todo tipo de empresas que quieran adherirse a esta campaña y favorecer al mismo tiempo a los ciudadanos de Muchamel que su compra les va a suponer el 50%. Los ciudadanos podrán hacer uso de esta campaña de descuentos en comercios locales, mediante la cual el comprador adquiere productos a mitad de precio y el vendedor logra incrementar sus ventas. Supone, como digo, 133.000 euros para el municipio de Muchamel, pero que el impacto es doble. El impacto es doble porque se favorecen los comercios o las empresas que se adhieran a este programa y se favorece a los ciudadanos de Muchamel. Para adquirir los bonos es necesario identificarse con el DNI y descargar los bonos cuyo valor serán de 10, 20, 50 o 100 euros, de los que el comprador paga la mitad del importe. Luego, a partir del 1 de septiembre, lo que se va a iniciar ya es la fase tanto de la compra del bono por parte de los consumidores, posibles consumidores, como también del consumo propio en la empresa. Quiere decirse, hay tres fases. Una fase es la de captación, otra fase es la difusión y otra es la de la venta y el consumo del propio bono. Cabe destacar que los días 5 y 6 de septiembre el Ayuntamiento facilitará la adquisición de los bonos de forma presencial en el casal de la tercera edad para aquellas personas que lo necesiten.